La situación de crisis sanitaria y económica internacional ha venido a agravar la situación que en materia de desempleo vive Linares. Nosotros tenemos muy claro cuál es el camino que tenemos que seguir. Tenemos muy claro que los proyectos empresariales que están llegando a Linares van a terminar doblando el pulso a estas estadísticas y esta es la única forma que nosotros consideramos que hay de revertir esta situación. Hacer de Linares una ciudad atractiva para la inversión, hacer de Linares una ciudad en la que instalar una empresa sea fácil, sea sencillo, sea rentable y sea competitivo. Por eso nos hemos metido en expedientes tan grandes como el de Santana, por eso estamos constantemente hablando con Abra, para que salga todo este suelo industrial a concurso y ese es nuestro trabajo. Sabemos perfectamente que no veníamos a una ciudad en una situación ni económica ni de desempleo para que salga todo este suelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!